No quiero más que lo que tengo Contigo soy completo No me abandones, te estoy pidiendo Tratemos de salvar lo nuestro Soy la mitad de lo que soy Sin ti Soy una noche sin luna Soy aquel hombre que perdió Su gran amor es sin ti, sin ti, amor No quiero más que lo que siento Aquí, a tu lado, durmiendo No me abandones, te estoy pidiendo Tratemos de despertar lo nuestro Soy la mitad de lo que soy Sin ti Soy una noche sin luna Soy aquel hombre que perdió Su gran amor es sin ti, sin ti, amor No quiero más que lo que tengo Contigo soy completo No me abandones, te estoy pidiendo No me abandones, te estoy pidiendo Tratemos de salvar lo nuestro Soy la mitad de lo que soy Soy la mitad de lo que soy Sin ti Soy una noche sin luna Soy aquel hombre que perdió Su gran amor es sin ti, sin ti, amor 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 Gracias por ver el video.